Agua, refresco, chelas, que se yo, de todo tenemos hasta paramédicos, que se yo, lo primero, vamos llevando el toro y el jinete, tenemos una agrupación para bailar, aproveche la música. Luego, a veces en la segunda salida de Socorro, en la tercera salida, vamos, el castor, no es así, más fuerte, viene más que la balita, en la deliria, viene más, listo, se va peinando la flema del anillo, ábrelo, 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 ábrelo. Gracias por ver el video.